Ya llegó la Navidad Y con ella el niño Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el Santo Claus Es tiempo de amar Y también de dar Que esta Navidad Haya mucha paz Paz en la montaña Paz en la ciudad Que todos los niños Vengan a cantar Ya llegó la Navidad Y con ella el niño Dios Ya llegó la Navidad Y con ella el Santo Dios Al principio llegan Las posadas Bella tradición De temporada Y los días siglos Ya se escuchan Que todos los niños Vengan a cantar Deseo Que esta Navidad Podamos estar todos Unidos La vida es bella Los niños son lindos Les deseo a todos Una muy feliz Navidad Y de gran aldad Y de gran aldad Vuelta ya la familia Con los que estamos aquí Y los que al cielo Se han ido Y los que al cielo se han ido Gozan al vernos feliz Ya llegó la Navidad Y con ella el niño Dios Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y con ella el Santo Dios Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad